Santiago de Compostela, 11 de abril de 2024. Es un otis. El color calabaza. Guau. Ostras. Esto es un retroplante. Vale. Tres personas, 420. No funciona el display. No funciona el display. Uy, 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 uy. ¿Quieres? Es el tercero. El cuarto. Bueno, no hay... Bueno, sí, sí funciona un poquito, pero si os fijáis... Está el LED tan desgastado que es que prácticamente no se ve. Pero sí, sí que está, eh. Está ahí activo. Fijaos. ¿De qué año será esto? Es que no se ve el piso. Es que no se ve el piso. Es que no se ve el piso. No se ve el piso. Se ve, pero muy poquito. Vale. Esto es acero, eh. Está pintado así de amarillo. No se ve el piso. No se ve el piso. Chocale, pueblo, que esto es de finales de los 80. Bueno, pues un saludo a todos y todas. Y bueno, espero que estéis pasando una buena... curioso 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 como algunos leds aguantan bueno pues esto es todo gracias por ver el vídeo